Ya llegó, ya llegó el coño yo Ya llegó, ya llegó el coño yo El coño yo, el coño yo, el coño yo, el coño yo ¡Wow! Saludos y bienvenidos a todos los coñistas que decidieron darle play bien duro a otro episodio del show más tecato del futuro, el podcast más tecato del futuro Coño, el show Mi nombre es Carlos Ortiz de Lechecoco Productions Y hoy tenemos casa llena, pero para empezar vamos a presentar al cofundador de Lechecoco Productions El imposible Héctor Tomás Picón, alias Tommy ¿Qué está pasando, gente? ¿Cómo está pasando la noche? ¿Estás bien, Carlos? Yo estoy bien, ¿tú estás bien? Estamos un poquito felices, más de lo normal Sí, Tommy está medio medio, pero tú puedes explicar Tenemos hoy un invitado bien especial Para que el invitado sepa Y los que nos sintonizan por primera vez, los primeros coñistas De hecho, si nos sintonizaste, ya tú eres un coñista Para que los coñistas sepan qué es coño el show que es Lechecoco Productions Si puede Palabras sencillas de esta situación en el momento de hoy Esto es un programa de un par de panas hablando mierda Sobre cerveza, sobre películas, sobre las cosas que pasan en la vida Una cosa bien normal Una conversación de barra Una conversación de barra En realidad eso embuste Pero nosotros lo conocemos como Juan Quí Y acabo de comerme dos platos de comida Porque no sabía si iba a medir quieta hasta el final Esperemos que no te aduan So, tú no quieres ser como yo en este momento No, te parece Yo estoy viendo la situación de Tommy Y estoy agradecido de que estaba consciente Para hacer una mala decisión Monchale Evita el problema de hoy Oye, pero tienes que tomar en consideración Que el tono de mi voz está completamente normal Para este tipo de situación Tommy, Tommy no, Monchale ¿Qué hay en el episodio de hoy, si te acuerdas? Bueno, pues vamos a hablar en Conversando Que en nuestro momento de cerveza Vamos a tener Wynwood Vamos a hablar de las dos cervezas de Wynwood que hemos probado Que son Pop Sport y La Rubia Y entonces después para eso vamos para Coño, qué nerdos Donde vamos a hablar de la película reciente Shazam Bueno, no sé, para este piso de cuán reciente sea Pero eso son los temas Y después hablando de Mirla Que, bueno, entonces expandir en temas De mierda, I guess Mierda para ti Yo digo Mirla como whatever ¿Pero de qué es el tema? ¿De qué es el tema? No, no I don't know Había algo ahí de como que relacionado Ah, verdad, bueno, también Tenemos wrestling WrestleMania WrestleMania Wrestling There you go Mala mía There you go I was lost in thought Este es el podcast más tecato del futuro No le mentimos No le mentimos Tenemos Mala mía Yo no sabía que Me quedé en Coño Que en el caso hubiera mencionado Eso ahí también Ve a la iglesia Eso es más importante Lo arreglamos en un post-production Esa persona que está hablando Que no hemos presentado Es el símbolo sexual de Lechecoco Frank de Tank Frank, ¿cómo tú estás? Bueno, ya mismo sale el calendario Así que estén pendientes El primer calendario vegano Bueno, y como siempre les tengo una preguntita de trivia Pero antes de eso Antes de eso hay que introducir al invitado que tenemos Directamente desde Movie Slam y The Small Reviews Tenemos a un panita, otro podcastero Tenemos a Norbert Norbert Eso es, tremenda introducción, mano Gracias por invitarme, muchachos De verdad que quería Desde que empecé los proyectos Que estoy haciendo por internet Quería colaborar con ustedes Y qué bueno que está pasando hoy Una pregunta ¿Aquí se puede hablar mal o cabrones? El show se llama Empezaste, Michael, la pregunta Pero diste en el grano No, 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 pero ya mismo mejoró como invitado Te lo prometo Y vamos a hablar de lucha libre La cosa va a mejorar Mala mía que a mí se me olvidó completamente Por eso que invito a Norbert Porque es un wrestling fan Exacto Oye, por eso el introducción No, Norbert Ustedes no saben Frank y Juanky no entendieron esa referencia Pero es una referencia a un luchador Que se llama Goldberg Y lo introducían así Tengo que hacer nuestros researches mejor que John Lewis Sí, por lo menos Por lo menos Suena totalmente real Lo que está diciendo Frank Simplemente no le importa Bueno, lo que a Frank sí le importa Es la pregunta de trivia que dijo que tenía Cuéntanos Bueno, la anterior no la pudieron contestar Sobrien es una fácil ahora Norbert está aquí Se va a hacer un bombito para el pitcher Para ti Pero no lo digas antes que los anormales Como yo En realidad ya estamos fuera de los 5 minutos de ir Rápido, rápido Rápido Danos 5 segundos para contestar Y si no la contestamos Tira la contestación Norbert la va a sacar Dos películas en las que salgan Samuel L. Jackson y Bruce Willis Ay Por Sí Está Por picture kid I heart with a vengeance I heart with a vengeance Collaborative effort Pues ya que estamos hablando de películas Vamos entonces con Coño que Neldo Oye, tenemos que buscarle una musiquita De intro Coño que Neldo Estoy trabajando en eso Prontamente vamos a ver en qué caemos Con eso Super Frank Ok 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 Vamos con Super Frank Este Para que Vamos a hablar de qué De Chazam Chazam Pues ahora mismo Chazam Está en el cine So Vamos a hablar un poquito de Chazam Yo Este Siendo el host del segmento No he visto la película Del escogido No dice mi asignación Pero quisiera hablar un poquito más de la historia de Chazam De los cómics Y entonces luego podemos hablar de cómo eso se parece a la película Este No sé si saben Originalmente ese personaje se llamaba Captain Marvel también Yeah Hasta hace como 20 años atrás Se llamaba Captain Marvel Y como ya pues saben que Marvel tiene un personaje igual Pues le cambiaron el nombre a Chazam Eso fue que quien hizo Chazam No sé Me imagino que en aquella época no era popular o personaje ni importaba Pero Si hubo esta controversia en cuanto a Whatever ¿Por qué CD? El personaje de DC es primero que el de Marvel No sé cuál vino primero En aquella época los Lacing Sin Rides tal vez eran diferentes Ambos personajes eran obscure que nadie le importaba Una vez cogieron popularidad pues se puso Ahí vino la disputa legal También está esto de que Captain Marvel en lo que hoy día es Chazam Lo inventaron antes de que Marvel se llamaba Marvel Ok Y antes de que DC existiera Esa es una de las miles de propiedades que DC compro Que otras compañías se inventaron Eso está interesante So tu research aparentemente no lo hiciste muy bien Para darnos la intro de los cómics Yo quería darle un espacio a ustedes Para que ustedes hablan sobre el tema Pero anyway, continúo Para esa época Captain Marvel No es como creo que ahora es en los cómics modernos Y en la película Que cuando este nene Que tiene los poderes que obtuvo de un wizard Este llamado Chazam Él dice la palabra Chazam Y se transforma en Chazam En aquella época eran dos personas diferentes Billy Batson era un nene Y cuando se transformaba en Captain Marvel Chazam Era otra persona aparte Aquí creo que tengo entendido Que es el mismo nene en cuerpo de adulto ¿Verdad? Sí Se supone que así sea Sí Sigue siendo Billy Batson Lo otro es que Pero eso era así en los cómics originalmente Y todavía sigue siendo así No, hace unos 10 años atrás O algo así Para la continuidad nueva de cómics New 52 Rebirth Lo cambiaron a como es ahora Que es el mismo nene en cuerpo de adulto O estilo Pete Ok Entonces él también tenía sus amiguitos del orfanato Que él lo que hacía es que compartía sus poderes con ellos Y ellos también eran superhéroes Ok No sé si en la película es así Pero esa era como que la idea Si quieres spoiler o no Te puedo decir si sí o no Sí, está bien Pues la respuesta es sí Sí Este Chazam es la más reciente película adaptada de los cómics de DC Cuenta la historia del teenager Billy Batson Que con solo decir la palabra Chazam Se transforma en un superhéroe Protagonizada por Zachary Levi Asher Angel Jack Dylan, Hazer y Mark Strong En esta movie vemos como Billy aprende a utilizar sus nuevos poderes A la vez que se divierte con ellos Mientras que el malvado Sibana Anda atrás de él ¿Tú sabes sobre Sibana o no? No, no sé mucho A lo mejor es un villano Bueno, es que el personaje como tú dijiste era obscure hasta hace poco Ok Pues anyway Para los que hemos visto la película Vamos a ir corriendo de uno en uno Y simplemente Vamos a empezar con nuestro invitado con Norbert Norbert ¿Qué fue lo más que te gustó de la película? Una cosa que fue lo que Vamos a tratar de evitar spoilers ¿Qué fue lo que? Ok Me gustó Me trippió un montón el hecho de que Es una película bien entretenida Y que Esta Esta cosa de que es como Big Que este Este chamaquito En cuerpo de adulto Pasando por todas estas cosas Me encantó Lo entretenido que estuvo Cuando él estaba descubriendo sus poderes Con El hermano De él Que Que Bien fierru de los cómics Sabe todo de cómics Y Claro estaba Vamos a probar si tú tienes este poder Vamos a probar esto Vamos a probar lo otro Y me gustó Todo Toda esta dinámica De Del chamaquito Descubriendo sus poderes Cuando estaba En ese cuerpo So Si Es una película bien divertida Bien entretenida Y para mí es lo mejor Que DC ha hecho Desde Wonder Woman Que a mí personalmente La mayoría de las películas de DC No me gustan Pero Me da esperanza De que DC haya caído en tiempo Y empiece a hacer Películas buenas Lo que quiero Es una stand alone No quiero A Zack Snyder Dañando las franquicias Con Con los papelones Que él hace No No traten de imitar a Marvel Vamos a hacer stand alone Movies Y ya Manos Que 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 la visión de ese director Sea lo que salga en la película Y ya Y lo lograron Con Shazam Vamos a ver si lo logran ahora Con The Joker Y con todo lo que viene a continuación Eso 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 vamos a tocar ya mismo Pero Me tiene bien esperanzado En cuanto a los personajes de DC Porque Yo me crié Viendo Viendo las películas de Batman Viendo las películas de Superman Y En el En el colmado del barrio Lo que ponían eran Comics de DC Lo único de Marvel Que ponían Era Spider-Man Y X-Men So Yo me crié con DC Y yo quiero que las películas de DC Sean buenas Shazam Me da La esperanza De que De que esas películas sean En el DC Que yo recuerdo de mi infancia So Norbert Está hablando de lo divertida Que fue la película Tommy Algo que tú le puedas añadir a eso O si hay otra cosa Además de eso Que fue lo más que te gustó Algo que te gustó De la película Además de Yo voy a seguir la línea de Norbert Y yo creo Que Viste Aunque yo no soy Un comic fan Si Si Cuando vi la película Pienso Que La película es bien Refreshing Para DC Creo que El storytelling Estuvo cool La película Es súper divertida Siento que Es como Una cosa En lo que En la cual DC Puede seguir escalando Haciendo Lo que a lo mejor Planean hacer Ok Este Honky Tú que también Viste la película Que fue algo Que te gustó De la película Que tú puedas Así decir Aside Como que Cuando él hace Los poderes De Lightning Así Como que Él coge Starcofingers Pues él viene Y como que Le mete a la guagua Y después Él salva a la gente Como que Diablo Viste Yo salvo a la gente Y es como que Cabrón Tú mismo Lo jodiste Estamos hablando Del elemento El humor De la película Fue bastante chévere Y vendo Que a veces Era como que Medio cheesy Pero medio childish Pero a la misma vez Tenía como que Good Como que Vibes En él A mí en verdad Como que Fue un Really good Como que Bastante fun Overall Como que En la experiencia Como que yo estaba En el cine Como que Esperando esos cheesy jokes Como que yo estaba Ahí detrás de cada cheesy joke Y como que Me gustaba Eso que yo mismo Estaba como que Interactando con la película Mientras la veía Siguiendo esa Siguiendo esa línea Ahora que tú mencionas Lo de cheesy Porque yo siempre he pensado Que los personajes Yo siempre he sido más Lo que Norbert mencionó De como se crió Con los cómics de DC Fue al revés Yo Era al revés Los únicos cómics de DC Que yo veía En la farmacia O en el colmado Del barrio Eran de Superman O Batman Más nadie Todo lo demás Era X-Men Spider-Man Era Hulk Avengers Era todo Marvel Este So Para mí DC Siempre yo lo vi Como algo cheesy Y eso no necesariamente Es malo Y siempre he pensado Que eso es un error ¿Y qué tú estás queriendo decir? Que criarse en Manatí Es peor que criarse en Ponce Exactamente Exactamente Porque lo que él no está queriendo decir Es que el cabrón Vivió al lado de Placer Caribe Dejar la tienda de cómics De Ponce Ok Volví a lo que quería decir Eso no era lo que quería decir Juanky Fran Descienda de la Día Norte Coño Está bien El norte es DC Y el sur es Marvel Puede ser No sé No sé Para mí yo Pues yo oí bastante En el surrecado Vendían un montón de DC cómics Yo tuve Mis primeros cómics Fueron de Superman Sí O Tuví a la tienda En el placer del norte Había un sur Pero lo que tenían Era Animorphs Yo no sé Después de eso Exacto Por eso que se llaman En Paraguay Escúchame El punto de El punto de lo que quería decir Es que pues Siempre encontré Que los cómics de DC Eran medio cheesy Pero eso no quiere decir Que sea malo Y lo que sí Es malo Es cuando veo que El único personaje Que no es cheesy Es Batman Que lo han adaptado Veinte mil veces Pero entonces Como Batman Es el único que ha sido exitoso Todos los demás Lo quieren hacer Como si fuera Batman Los demás superhéroes de DC No son Batman Son cheesy Embrace the chisiness DC O sea Coge el chisiness Y hazlo bien Y parece que lo están haciendo bien Con Aquaman Y ahora con Shazam Me gustó eso Que cogieron ese chisiness Y lo supieron utilizar Lo hicieron divertido Lo hicieron Sí, esto es magia Esto es ridículo Pero funciona Si lo adaptas bien Y haces un storytelling chévere Y utilizaron el elemento De El tema de la familia Es un tema bien Recurrente en la película Y bien importante en la película Y creo que lo tomaron Lo presentaron De una forma bien brutal Con un mensaje De como que Mira la gente que Está related to you by blood No necesariamente Son tu familia Tu familia puede ser La gente que te encuentras En tu vida Eso fue lo que me gustó Y después tiras a tu hermano Por una ventana Y ya Eso es algo que yo siento Que DC siguió Su línea como tal Porque cuando tú ves Superman La original Es de Christopher Reeves Y Batman El tema de la familia Es como que bastante central Porque eso es lo que forma Al personaje So Es algo que Yo como persona Aparte de leer cómics Porque no soy de leer cómics Ni nada de eso Siento que es algo Que ellos siguieron La línea De esos personajes Originales Que hicieron Que todas estas películas De DC salieran De hecho Ahora que mencionas Las películas originales De Christopher Reeve Cuando salí del cine Salí pensando Como que esta es la película De DC Que más se siente Como una película De superhéroes Desde Superman The Movie En el 78 79 Cuando fue que salió Esa película Yo diría Que la primera De Batman Se siente como Una película De superhéroes Batman Returns No Eso es Full Timberton Ahí Super caro Pero Yo diría Desde la primera De Batman Que DC Hace una película Full superhero mode Ahí Como que sí So Ya hablamos De lo que nos gustó Que no les gustó De la película Juanky Tú me has estado Comentando ahorita Que hubo algo Que no te gustó Mucho de la película Es que sentí Que el pacing Fue medio weird Como que en el sentido Que ellos developing Exagerado El super villain En vez de Como que Al empezar Como que el villain Empieza Como que No sé Como que empieza Como que el pasado Como el history Y después Como que Siguen En ese De esto Y como que Empiezan Como que Hacer El Kind of No sé Como que Empezaron Con el villain Y después Como que Lo soltaron Lo dejaron Atrás Y Si Exacto Y después Siguieron Con el Efecto Fíjate A mí Eso No me molesto Pero Va a ver No sé Si Voy a Mesh En Between Como que Como que Componer Un segmento Como que Just Full on Y después Lo intercambiaban Entre sí Exacto Te hubiese gustado Que los desarrollaran Más En paralelo Si Exacto Como que Los veas En paralelo Como que A la misma vez Pero Como va a ser Paralelo Si Como quiera El villano Es Like 20 years Older Ah Chico ¿Qué estás haciendo? ¿Ya has visto la película? Cabrón Me han dicho 20 mierdas Oleando a la pelita Y tú te estás quejando De la edad De los personajes ¿En serio? Coño No me Coja No Fran Tranquilo El villano Era un nene Igual que él Antes Pero después Que le ha sido Ok Pero por dentro Sigue siendo un nene No Si Yo estoy tratando De hacer mi explicación Sin spoiler Pero es que Es bastante difícil Han hecho 85 spoilers Han hecho 85 spoilers O sea Norbert Algo que No te haya gustado O algo que tú crees Que pudiese mejorar De la película Pues mira La película Ajá Quedan 5 minutos La película me encantó La película Es bien difícil Que yo no encuentre Algo negativo Porque yo me la gocé De principio a fin Pero si Voy por la misma línea De Juanky Considerando Que Mark Strong Que es un actor Tan bueno Como que desperdiciaron Desperdiciaron El talento De ese actor Con Con ese villano Que Lo único que sabemos De él Es que estaba En Chismau Estaba en Chismau Por su experiencia Por su experiencia De niño Y ahora Exacto Y mano Y eso es lo único Que sabemos De ese villano Estoy en Chismau Y ya Es como Iron Man 3 En Iron Man 3 El villano Está en Chismau Porque Tony Stark Le pichó En una despedida De año Pues así de estúpido Así de estúpido El villano De Chazam Es como que Oye Pero es que Estás hablando Del villano En el momento ¿Quién es el que Está más En Chismau Todo el tiempo? Donald Trump Que sale un domingo Por la mañana Quejándose de Senel Y ni siquiera Fue un episodio Que pasó ese día Era un re-run Algo así Él lo vio En ese momento Puso el tweet Ahí Puso el tweet Ahí A mí Por esa línea Lo que Yo pienso Que pudieron Haber mejorado Fue el hecho De que No Como que Hubo muchas ocasiones En las que Zachary Levy Interpretando A Billy Batson Y el Asher Angel Creo que se llama el nene Interpretando a Billy Batson Parecían dos Billy Batson Distintos No Como que no parecían La misma persona Entonces no sé Si es que querían Si esa era la intención Interpretar de como que Cuando él se convierte En Chazam Pues tiene como que Maybe influencias De esos seres Que le dan los poderes ¿Verdad? Tiene el wisdom of Solomon Que no lo tiene En la película Porque sigue siendo Un chamaquito bien morón Claro Aún cuando está convertido En Chazam Eso fue lo que no Como que me hubiese gustado Que el personaje Se hubiese mantenido Más consistente Entre actor y actor Y eso fue Algo que pudieron Haber mejorado Pero para el público Esta pendeja Del wisdom of Solomon No es tan importante Eso No es tan importante La historia No, no, no Ni tampoco Para la mayoría Del espectador Que hagan la película Pero lleguen a explicar eso Que el nombre de él Es el acrónimo Para los dioses Sí, lo mencionan Pero lo mencionan así Y a la gente se lo olvida Lo más seguro Como que alguien dice Wisdom of Solomon Y alguien dice ¿Quién es Solomon? ¿Quién es Solomon? ¿Quién es Solomon? Más lighthearted Sin embargo También salió hace poco El trailer Y el poster De Joker Con Joaquin Phoenix Dirigida por Todd Phillips Que se ve Yéndose más oscuro Y más serio Y más creepy Y más real ¿Qué ustedes creen Que es lo que DC Está haciendo Quiere hacerlo Debe ser Frank Empieza Dime tú Bueno, yo Qué bueno Que están tomando Ese approach Porque me parece Que están preocupándose Porque cada película Tenga su propio tono Que defina Tú sabes Lo que es el personaje Y no se están preocupando Tanto por la cuestión Del Cinematic Universe O sea Pueden tirarse más adelante Algo que los unan a todos Fine Y que esa película Tenga su propio tono No tienen que tener El mismo tono De las películas Antes era lo de Dark y Greedy Ya olvídate de eso Obviamente Chazán no podía hacer Algo que se cogiera en serio Eso tiene sentido Que haya sido una comedia Vamos a ver Cómo va a ser Suicide Squad más adelante Pero Me pinta bien Y la de Joker Si vieron el trailer Se ve Se ve interesante Me llama mucho la atención Bueno, nos queda Nos queda un minuto Eso es rápido Yo vi el video De Juanqui cállate Nos queda un minuto Nos queda un minuto Eso es rápido Vamos a explicarle a Norbert Nosotros tenemos Un rating system Bien Que no hace sentido Para las películas Y simplemente Como nosotros somos Una producción de leche Coco Productions Simplemente Tú tienes que Decirnos Si la película Para ti fue leche O fue coco Y decir por qué Eso Vamos a empezar con Juanqui Leche o coco Ok Yo voy a ir con la Ahora mismo se me ocurrió Como que Porque es leche Y porque No me molestó Que me lo echaran Aquí encima Todo Ok Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿Qué se supone que sea mierda Y qué se supone que sea buena? Tú no define Yo no lo defino Como que en verdad Lloraba a mí Y fue como que Media weird Como que en la película Estuvo super fun Pero en la misma vez Yo estuve como No sé si de primera intención Todo eso que tú dijiste Se escuchó bien Pero dale Mete malo Cadrón Porque yo quiero Que se acabe rápido Tomi Tomi Leche o coco Y por qué Yo voy a decir leche Y creo que Es porque Mano Después de toda La racha mala La de DC Aparte de Wonder Woman Y whatever Creo que esto es una leche Bien cabrona Yo voy a decir Que es coco Porque la película Pues Es como el coco Tiene el shell Que es duro afuera Tiene por dentro Lo blanquito Que es blandito Tiene la agüita de coco Como que pues Tenía un buen balance Entre lo que era Comedia Tenía como que Me hace sentir bien Era happy Era friendly Pero a la misma vez Tenía su Con lo happy Friendly que era Mano Hubo un personaje Que tiró a alguien Por la ventana Y fue bastante Rough Como que fue bien That's cold Se fue dark También Pero pues It embraced The cheesiness So yeah Yo creo que es coco Norbert Este Yo diría que es coco Porque en verdad Es bien graciosa Y yo Me estaba riendo Como si me hubiese Dado un par de paros De whisky con coco So coco Es coco Perfecto So vamos entonces ahora Con unos coños merciales Y cuando regresemos Vamos con Conversando So yeah Ahora hay una nueva crema multiusos Que va a sacar del mercado Probablemente a Vicks A la manteca dubre de vaca A cualquier otro tipo de crema De esta Este Es más Hasta el agua oxigenada Está peligrando Vamos a escuchar un poquito De esto Leche Coco Mano Para ese dolor de espalda Por la cuestión del trabajo Por guiar Por toda la cuestión Mano Lo mejor Olvido del Vicks Lo mejor que hay es Leche Coco Yo Usualmente Tengo problemas De resequedad Pero con Leche Coco Se me resuelve Que carajo de resequedad Leche Coco Bueno Yo usualmente Salgo todos los días Y monto crema Pero la crema No me tapa del sol ¿Cómo? Leche Coco ¿Tienes un poquito de lepra? Leche Coco A ver si yo estoy bien solo Y lo que hago Es ver pornografía Usualmente Me da mucho calor Pero con Leche Coco Me siento mejor En un par de minutos Gracias Leche Coco Mi esposo tiene 65 años Ya está un poquito seca Allá abajo Pero con Leche Coco Seguimos gozando Leche Coco Todos los días yo trabajo Para mí no me importa Lo que yo hago Es así Me donto leche Coco Y me siento bien Leche Coco Coco Bienvenidos de vuelta A Coño el Show Vamos ahora con el segmento Conversando Una conversación Sobre cerveza A la gente que no sabe 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 Qué bueno que Juanqui Mencione eso Queremos hacer el disclaimer No lo hicimos ahorita Vamos a hacerlo ahora Nosotros hablamos de películas No somos críticos de películas Ni expertos de películas Nosotros hablamos de cerveza No somos expertos en cerveza Nosotros hablamos mierda De eso sí sabemos En este segmento de conversando Vamos a hablar sobre Wynwood Brewing Wynwood Brewery Una cervecera ubicada en Wynwood En Miami, Florida Y fue fundada por un par de boricuos Un dúo de padres e hijos Pops y Junior Así se les conoce a ellos Recientemente llegaron cervezas de ellos A Puerto Rico Y tenemos aquí para probar Dos de ellas La primera es La Rubia Es un American Blonde Ale Que la crearon Porque la madre de Junior No bebía cerveza So hicieron una cerveza Liviana, crisp Y supuestamente A ella le gustó So ¿Qué piensan de la Rubia, Fran? Tira lo tuyo La encuentro Refrescante Tiene buen sabor No es usualmente Mi tipo de cerveza Pero Es algo que me pudiese dar Este En un día así Caluroso Que me refresquen Está buena Al ver Bueno, este El tipo de cerveza Que me daría O Viendo una peliculita en casa O O un dominguito De Chinchorreo Tenerla en una devedita Así Porque es bien liviana Y brega un montón Una cerveza Que te la puedes beber Todo el día O toda la noche Algo más No La rica A la puta A la que a mí me gusta A la rubia A la puta A la que también le gusta A la rubia A la puta A la mamona ¿Verdad? ¿Cuándo está la mamá? ¿Cuándo está la mamá? ¿Cuándo está la mamá? Ding dong Esto es algo bien común Que van a escuchar de mí Y la verdad es que This is the beer O sea Si tú vas a ir a la playa Y quieres tomarte algo Es la rubia de Wynwood En verdad yo creo que Yo me llevaría cabrón Con la abuela O con la mamá O con quien sea Con todas las mujeres De la familia Me voy a llevar cabrón Porque este es el tipo De cerveza que te gusta Este es el tipo No es el tipo De cerveza que me gusta Pero creo que es algo Que bebería constantemente Ok Monkey Pues yo Yo pienso más o menos Igual que Tommy Yo pensaría que Esta cerveza Yo me la llevaría Para la playa Como que Tienen mis medallitas Pero ahí más Esta cerveza al lado Sí, sí Simplemente como que Y estoy haciendo comillas Tengo algo similar No es similar No sabe como la medalla Sabe mucho más Refrescante Yo creo que tienes que probar Una medalla Como que Kind of soon Acuérdate que La medalla va a saber distinto La medalla De por sí Es una pierce No es una No, pero sabe Como que una cerveza Como que I would take Es liviana Es liviana Carlos está haciendo El comentario Porque Carlos En realidad Parece que no se acuerda Que recibo viviendo Medalla con cojones Y entonces ahora Es súper hater De la medalla No soy súper hater De la medalla Pero vamos a tocar Un tema ahorita Que tiene que ver Con medalla Ok Vamos para la segunda cerveza Porque yo no tengo Absolutamente nada más Que añadir a lo que Ustedes acaban de decir Estoy totalmente de acuerdo Eso La segunda cerveza Es Pox Porter ¿Qué? Chiste tres Juanquillo ¿Otra vez? El episodio pasado Empezaron con esa mierda Y casi jodieron un segmento Digo, el episodio pasado no En uno que grabamos Que no hemos tirado Y casi jodieron un segmento Y van a empezar Con esta mierda de nuevo No hay problema con la química No hay problema con la química Lo estás parando Lo estás parando Es que me pongo celoso Sí, eso So Pox Porter La única cerveza Del estado de Florida En ganar una medalla de oro En el Great American Beer Festival Cuando Junior le dijo a Pox Vamos a montar una cervecera Pox le dijo Hazme una beer buena Para bebérmela Cuando hago barbecue Y hablamos El resultado fue Pox Porter Que evidentemente Le gustó a Pox Porque obviamente Pues Winwood existe Ustedes ya probaron Anteriormente la Pox Porter ¿Qué ustedes piensan De la Pox Porter, Tommy? Yo lo que creo Es que aparentemente Ellos se dejan influenciar Mucho por sus papás Creo que tienen que soltar El lich Y hacer su propia cerveza Fuera de relajo Mira, lo que pasa Es que el tema De la familia De Shazam Pues se permeó A Winwood Este episodio Completamente familiar Después de haber cantado La rubia la puta Exacto No, no Pero aparte de todo esto Yo que no soy Un fan De las cervezas oscuras Creo que es una cerveza Bien buena ¿Puedo bregar Con la situación De que sea oscura? ¿No es este estilo de cerveza? Sí, no es mi estilo de cerveza La cerveza ¿No el verde? Pues mira A mí me gusta mucho La oscura Por lo general Me gusta mucho El stout Para empezar la noche ¿Te gustan las prietas? Las prietas Sí, sí, sí Este Y una Lo que me gusta De las porters Es que No empalaga Como un stout Pero sigue teniendo cuerpo Y sigue Azotándote Sigue estando duro Aunque Y aunque no te empalague Y esta de Winwood Es el ejemplo perfecto De una buena porter No te empalaga Como un stout Pero te sigue azotando duro Te sigue estando duro Frank, gracias Norbert Por querer decir Lo que yo quería decir Frank Este Este es mi tipo de cerveza Me encanta esta cerveza Súper rica Nada más con el labor Me ganaron Tiene Esta barba así Majestuosa Negra Y roja Así como la mía Esa es la hija Está bien chévere Es símbolo sexual Hablando Hablando del diseño Yo soy una persona Bien visual Y una de las cosas Que me tripea De De la escena De las cervezas artesanales Son los diseños Y este me gustó un montón Estoy de acuerdo con Frank Me encanta La barbita ahí Bien chévere ¿Sabes? Como hipster de Winwood Y es chévere En verdad Hablando de la barba A mí lo que me tripea es Obviamente Algo que hablaremos ahorita Es como que La barba parece De macho man Oh yeah Funky Funky ¿Qué te ha parecido La pop supporter? Yo estoy bastante De acuerdo con Con Norbert Que como que A mí me gusta Empezar con Con sauce Pero A veces la sauce Se pone demasiado dulce Y en verdad Que es Porter Es buena Porque sabe Como que Me da smokey Este Stop doing that Yo quiero un poquito Dale Silvanse ahí Toma Frank Estamos abriendo Ahora mismo Una pop supporter Para que Para todos los que Nos están escuchando Sepan Que es lo que Estamos haciendo Este So Juan que Continúa así Sigue hablando Pues bastante smokey Como en el sabor Y eso Algo Tiene como un poquito Tiene un poquito En la cerveza Pues Algo Es como que Yo he probado Diferentes estilos De porter Pero en verdad Es bastante Smooth Going down Como que Y como que En el sentido De como se siente En la boca También Es bastante Como que Smooth Como que No sientes Como que mucho Como que No se siente Tantick Como una Stout Que yo estoy acostumbrado A ese estilo De cerveza Pero A mí Overall Como que Yo le digo Un good grade Y en verdad Como que Le echo coco Ya que Dice Este coco Pues está Bien cabrón Y duro Está bien duro Yo Yo Que por lo general Como saben No Suelo tomar Cerveza oscura Así Esto Es una cerveza Que le recomiendo A cualquier persona Que Es un good Digger porter Es como Una persona Que está acostumbrada A porter Excelente Incrível Espero que Papi Le haya gustado Para el barbecue A mí A mí A mí lo que me gusta De la cerveza Es que Exacto Como ustedes Dicen Es un buen porter Y es un porter Que tiene ciertas caras En realidad La diferencia De un porter Y un stout Yo no sé Bien cuál es Pero esto es un porter Hermano Que sobresale Por encima De todos los demás Porters Es que es cremosa Es cremosita Sin tener nitro Es chocolatosa Pero tampoco Es demasiado dulce No es empalagosa Tiene ese tono De café Pero tampoco Es como Que diablo Esto sale A café Nada más O sea Es como Que está bien Balanceada Tiene su amargor O sea El lúculo Está ahí Bien presente Tiene su Maltosidad Tiene un balance Y no baja Pesada Pero tampoco Es liviana Es como Que está Ahí Está perfecto Es un porter Yo quizás Estoy hablando Mierda Porque en verdad Yo no sé Tres carajos De la manera técnica De cervezas artesanales Yo me las bebo Y ya Igual que nosotros La porter es como Que esta combinación Perfecta De sentir La amargura De un lúculo De un IPA Y el cuerpo De un stout Yo estoy agriven Yo estoy agriven No, no Yo estoy igual No, no Porque es amarguita Tiene un sour bean Es como Cuando una cerveza Con lúculo Y una stout Tiene un buen bitterness Que bueno Que mencionan todo eso Porque yo pienso Que entonces Yo que tengo esa duda También De que es porter Y stout Para mí Entonces es un ejemplo Bueno de lo que es Una porter Exacto Sí Exacto Ahí puede tener Contraste Entre diferentes Estilos Yo honestamente No sé Yo digo Esto es un porter Picando para stout Pero Estamos diciendo Que nosotros Somos expertos Y ahora estamos diciendo Que tipo de cerveza Primero que la misma cervecera Mira Mira Dice Robust porter Dice labor ¿Qué significa? Como mencioné anteriormente Nosotros Nos gusta hablar de cerveza No somos expertos En cerveza Estamos hablando mierda Porque en eso Somos expertos En hablar mierda Mierda Craft Brew Alliance Si bien Una compañía De cerveza Es la novena Compañía más grande De cerveza En Estados Unidos Se originó cuando Red Hook Y Whitmer Brothers Que a Tommy Le gustaban mucho Esas beers De Whitmer Brothers Sí, sí Para allá Para los tiempos Del 2014 Sí A Tommy le gustaban Las Whitmer Brothers Y Red Hook Se unieron Hicieron una alianza Crearon esta compañía Craft Brew Alliance Y poco a poco Fueron uniéndose Otra cervecera O comprando Otra cervecera Y una de las últimas Cerveceras que compraron Fue a A Wynwood Eh Eh Detalle curioso Es que CBA Craft Brew Alliance Treinta y pico por ciento De esa compañía El dueño es Pan 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 InBev O sea Los dueños De Bob Weiser Ok Que están comprando A Tutiplen A cuanto Craft Brewery O micro cervecera Hay por ahí Comprando todo lo que existe So Ellos son el Disney De la cerveza Básicamente Básicamente So La cuestión es que Para efectos del Brewers Association Al CBA Ser dueño De De esa De esa compañía Pues ya Esa compañía Y nada de lo que Esa compañía Sea dueño de No 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 Coincide con la definición De lo que es Un Craft Brewer Como tal So Ya O sea Y hay un issue Entre los Snobs Online De que es Craft Beer Y que no es Craft Beer Y que define Para mi todo es About the beer Y si sabe buena Sabe buena O sea Para mi yo entiendo La parte de como que Te vienen con una oferta Mira te voy a soltar Tu esta cantidad de dinero Para producir esta Esta cerveza A una escala mayor Yo lo veo Yo lo comparo mucho Con Con la escena del punk rock Yo que vengo De la escena del punk rock Es como que Ah Ya esta cerveza Está distribuida Por el que Oye compañía Se fue mainstream Se fue mainstream Ya no sabe igual Porque la están produciendo En masa Bla 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 Y es como que Este elitismo Parecido Al de la música En la escena punk rock Que En esencia La escena De las cervezas artesanales Que es mucho parecido A la escena del punk En muchas cosas El DIY Y todo eso Y Ese aspecto Es bien parecido La gente se pone Bien snobby Bien elitista Con las cervezas también Pasaba con El punk rock Y Y hace Más reciente Con lo que le llamaban Música indie Oh Si También Pero eso pasa Con todo Hasta con videojuegos Como que Si Hay compañía grande De distribución Que compran a los developers Y Es como que Eso es algo que Que básicamente Es bastante común Entre La sociedad De como estamos Pero en realidad Eso va a cambiar Tu percepción Sobre lo que tú Estás probando O sea Al final Al final Al final De cuenta Por ejemplo Un videojuego Que sale Porque una compañía Más grande Está diciendo Que salgan antes Pues obviamente Tú vas a tener Un producto más inferior Porque no están Porque no están Comprensando Algo así Pero 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 En la cerveza Totalmente diferente Porque tú Estás ya Haciendo el juego La cerveza Ya de por sí Ya tiene una receta Que es el caso De Wynwood Sí Pero como quiera La tienen que Por ejemplo Es lo mismo Es lo mismo No pero el rush Exacto En el proyecto En el sentido De como que Un hole De un proyecto De un producto Que tienes que sacar Eso sale igual Sí ¿Tú te refieres A que Una cervecera grande Adquirir una cerveza Más pequeña Puede pasar Lo que pasa Con los videojuegos De que quizás ellos Entonces La cervecera pequeña No puede hacer El producto Que hacía antes Porque sienten Una presión Exacto Tienen un jefe Tienen un jefe Para sacar Tienen un jefe Que está maybe Confligiendo Con los estándares De calidad De ellos No digo en consecuencia De ellos mismos Yo siento que Eso es relativo A una cerveza Que tú estás tratando De sacar En este caso Ya Wynwood Tenía la receta Eso es algo Pero tienen que adaptarla A un equipo A mayor escala Y eso requiere Un Cierta experimentación Claro Cuando una compañía Grande te compra Y te dice Mira por ejemplo Que es lo que pasó Con Wynwood Es como que Vamos a hacer La pop sport O sea Las cervezas Las más populares Que tú tienes ¿Cuáles son Y que puedes hacer Durante todo el año Bob Sportler Tengo la rubia Y tengo esta otra Y tengo esta otra Ok Pues vamos a zumbarlas Para acá Tengo el equipo Para tirarlo En cantidades mayores En masa Y entonces Eso requiere Una Una cierta experimentación Pero Ahora hay capital Para poder hacer Esa experimentación Y para poder votar Cerveza Para hacer el experimento Y poder No estoy diciendo Que vaya a saber Diferente Va a saber igual Pero que Eventualmente En su creatividad Como una compañía Va a disminuir Porque va a tener La influencia De algo mayor Que va a estar diciendo No yo quiero que Tú saques esto Nada más Y ya Que maybe Ellos van a tener Una Una cerveza Flagships Como tal Que van a ser Las que van a salir Todo el tiempo Pero cuando Vengan ellos A traer la creatividad Y lo que ellos Quieren hacer Con sus productos Ahí No van a ser ellos Los que van a tener El control Yo creo Yo creo que eso No es Yo creo que Yo estoy en desacuerdo En verdad Estoy en total desacuerdo Porque yo Yo pienso que O sea Si van a haber Una cerveza Flagship Cada vez que una Cervecera grande Adquiere una cerveza Una cervecera más pequeña Van a haber Una cerveza Flagship Que la cervecera grande Lo que quiere Hacer dinero Y va a decir ¿Cuáles son las cervezas populares? Vamos a producirlas A mayor escala Yo tengo los means Para poder distribuirlas A una mayor escala O vamos a hacerlas Adaptarlos A estos tanques gigantes Que yo tengo Y vamos a tirar Esa cerveza Ahora Tú sigues siendo El dueño De lo que sea Que tú quieras Come up with Y lo que tú quieras hacer En tu tap room En tu brewery Por ejemplo En el caso de Wynwood Allí mismo En Wynwood Florida Tú eres dueño De lo que tú hagas allí Y tú se lo sirves Y si alguien quiere probar Algo por ejemplo De lo que haga Wynwood O lo que haga Clown Shoes En Massachusetts Tiene que visitar Allí el tap room Y va a ver Lo que ellos están creando Allí directamente Con ellos Van a hacer craft beer O sea Van a hacer una cerveza Van a hacer la cerveza Pequeña experimental Que hacen siempre Van a hacer entonces Cerveza en una escala mayor Es como un graduation program Como que tengo la cerveza Y lo que funciona Lo que gradúas Con una escala mayor Y tienes alguien Backeándote con dinero Y que más fucking bonito Que jugar con los chavos De otra persona Pero Eso es lo que yo Diciendo desde el principio O sea La receta sigue siendo la misma Yo personalmente Lo que creo Que a lo mejor Puede cambiar De todas las recetas Es el agua Más nada Más nada Y eso es bien importante Y el agua es bien importante Y el agua es bien importante Sí, sí, sí Es bien importante Pero es lo más Que puede cambiar Porque todas las cervezas Que Asumiendo que Inbef Tiene todo ese control Todas las cervezas De Inbef Tienen El mismo tipo de agua No necesariamente Sí Porque el agua Tú la diseñas No, no, no El agua es parte de la receta Tú cambias Tú cambias El contenido de minerales Del agua Está bien Depende de las cervezas Que puedas hacer Las recetas de Inbef Todas tienen la misma ¿De verdad? Sí Porque son los mismos sistemas Para todas las compañías Y es parte de lo que ellos Según tengo entendido Es parte de lo que ellos Cuando adquieren compañía Manera de Tratar de producir La cerveza Como O sea Con la rapidez Y la eficiencia Que ellos quieren Parte de eso Es el agua Que es todo Con el mismo pH Y la odienda De verdad No sabías Tengo entendido eso Interesante Tengo entendido eso Mi pregunta es Hay una línea Que divide Lo que es Craft beer Artesanal Y lo que es Una cerveza Mainstream O doméstica Hay una definición Hay definiciones Porque es como Es como el cine Una película Se considera indie Con el presupuesto De la película Y bla 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 Existe lo mismo Para la cerveza Es como que Esto divide Una cerveza artesanal Y esto divide Una cerveza doméstica O mainstream O lo que le queramos llamar Pero O sea La diferencia está marcada En cuanto a lo que es Un microbrewery Y un macrobrewery No sé si la definición Está establecida Para lo que es Un craft beer Aunque la La definición Está establecida Yo me voy a ir Por lo que dijo Carlos al principio En verdad Es lo que a ti Te guste Yo creo que al final En verdad Esta jodienda Esta jodienda Divisionaria De Ay Grande o pequeña No pero a mi me gustan A mi me gustan todas A mi Aunque la compre Del garaje Pero hay una linea Que divide Eso Si la hay Si la hay Volvemos a lo mismo Al final de cuentas Yo creo que es lo que Al cliente le gusta Consumir El cliente No le importa Si tú eres un macro O un micro Al final de cuentas Cuando tú estás bebiendo De verdad Puede ser que al principio No sea eso Porque yo soy así A mi no me importa Si yo la compro Del garaje O la compro En beatbox Pero estoy preguntando Si hay una biblia Si hay una El Brewers Association Tiene unas definiciones Y una tiene que ver con Con la cantidad de galones Que uno produce Tiene que ver con la cantidad De galones que uno produce Que desde ahí es curioso Recientemente Creo que fue en el 2017 La aumentaron La cantidad En el proyecto 280 Vamos para eso yo mismo La cantidad de galones Que se produce Y nos vamos a ir over time En este episodio Pero el tema está bueno Todo el mundo está participando Y me gusta Recientemente Aumentaron La cantidad de galones Que define O sea El máximo Que tú puedes producir Para ser un Craft Brewer Lo aumentaron Porque Samuel Adams Ya no caía Bajo esa Boston Beer Company Ya no caía Bajo esa definición Y Boston Beer Company Utilizó su influencia Para cambiar la definición Y cambiar el máximo De galones Que se pueden producir Para caer todavía En un Craft Brewer Samuel Adams Es un ejemplo perfecto A lo que yo estoy preguntando Bueno Tenía mal vasito aquí Y mal vasito está ahí Pero si está eso Lo otro es que La compañía No puede estar Owned Más de 25% Creo que Por una cervecera O una compañía Que no se pueda Considerar Un Craft Brewer Ok CBA Y CBA Son owned Treinta y pico por ciento Más de Más de 25% De este Por Inbef Pues ya CBA No cuenta como Un Craft Brewer Es como Snakebolt Es como que Los tienen atrapados Es como que Los tienen ahí Como que Y hay otra condición adicional Pero esa es más fácil De cumplir So Estas son las dos más Las que Las que sacan Por ejemplo Lagunitas Las sacan de esa definición Porque Geniken es dueño De hecho la mayoría De las cervezas Craft Beer Que recibimos aquí En Puerto Rico Actualmente No son No son Según la definición De Brewers Association No son consideradas Craft Beer Porque Son owned O sea La Kona Es de CBA Whitmer Brothers Es de CBA Este La Chimai Y las Las Duel Son de otra compañía Grande también Y así por el estilo O sea La gran mayoría De lo que recibimos Aquí en Puerto Rico No es Considerando por La Brewers Association Como Craft Beer Ahora Que tú puedas tomar Aquí en Puerto Rico Serían las locales Me imagino Eso es que siempre Tenemos que apoyar local Por eso Tenemos que apoyar local Porque las locales Son mayormente El consumo local Y craft De verdad Porque son De gente de aquí Mismo Haciendo Nosotros Somos locales Que siempre Haciendo Tomar cervezas Artesanales De aquí Pero Aside De ese consumo local Que otras cervezas Entonces Nosotros podemos Tomar Así Como que Artesanales Honestamente No sé si Una que se me ocurre No estoy seguro En verdad No estoy seguro No te podría contestar Ahora mismo Pero Tú mismo Para varios Uno de los programas Anteriores Trajiste cervezas De otro lugar Son cervezas Que no hemos probado Todas estas cervezas Porque Pasa igual Hasta con Boquerón A lo mejor Nosotros somos Los únicos Que las conocemos Pero son los únicos También Que producen Sus cervezas En Estados Unidos Y las distribuyen Para acá En la lata Exacto Si es como Por ejemplo Ahora mismo Tú a Beer Box Y El tap local Está El draft local Está Son par de cervezas Tienes par de Diferentes cervezas Y es necesario Que el draft local Se llene Porque Con lo que Llega aquí Con lo que llega aquí Estamos apoyando A Anthauser Busch Pero con lo que Tenemos local Estamos Apoyando a BozLab Estamos apoyando A Beer Estamos apoyando Todas estas cerveceras Te lo voy a poner Más bonito Estamos apoyando A Jorge Castro Estamos apoyando A Charles Peterson Estamos apoyando A Sarail Nieves Estamos apoyando A Juan Cruz Estamos apoyando A José Carlos Estamos hablando Estamos apoyando A gente que Son de aquí De hecho Que le vemos la cara A cada jato Y que los conocemos Y todo ¿Entiendes? Si mano Y son gente a fuego En verdad Son gente tan a fuego Saludos a todos Que el ambiente De la cerveza Y hablando de eso De lo local Hay que hacer hincapié Proyecto 280 Ahora mismo Otra vez estamos En el mismo julepe Cambió la administración Del gobierno Y seguimos Seguimos en la misma cuestión En el cuatrinio pasado Era otro gobierno Otro partido Y estábamos en lo mismo Se había hecho Un proyecto de ley Para bajarle los impuestos A los cerveceros pequeños A las pequeñas cerveceras Y ahora Eso nunca llegó a nada Después cuando vino Enrique Rosselló al Poder Creo que aprobó algo Pero que era un alivio Bien pequeño Ahora se está Promoviendo este proyecto El proyecto 280 Y nuevamente Aprobado por las dos cámaras Y está ahí engavetado Esperando que el gobernador Lo filme Entonces esto En cierta forma Ponle la estampa cabrón Tú no vas a filmar En esta En cierta forma Yo tengo que decir Mira Mira Eso Lo está Lo estamos evaluando Lo estamos evaluando Mi equipo está evaluando Esa medida Eso es parte del plan Para Puerto Rico Plan, 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 plan Siguiente papelito En mi bocilla La primera vez Que yo leí de eso Yo lo que dije Pues hay que amargar A Tata Charbonnier Para que no pueda Ni firmar A favor ni en contra Sin embargo Está aprobado ya En las dos cámaras Lo que falta Es que el gobernador Lo filme Y no sé qué rayos Espera Entonces están estos rumores De que supuestamente Cerveceras de Puerto Rico A.K.A. Medalla Está metiendo el pie Igual que como Estaban los rumores Anteriormente De que eran ellos Los que están metiendo el pie Y pues O sea Es triste pensar eso Pero es posible No sé I don't know Lo que está pasando ahí Pero es como que Eso hace falta Porque una vez Eso se apruebe Pues las cerveceras pequeñas Van a tener un alivio No van a competir Contra cerveceras de Puerto Rico Anyway Pero van a tener un alivio Y van a poder invertirlo En más Mejoras capitales Para su negocio Y poder producir más Y poder Distribuir más Y seguir sacando productos Mano Que es lo que queremos So Con esa nota Los quiero dejar Este segmento de Conversando Que se fue súper overtime Nos vamos con Unos coño merciales Y cuando regresemos Vamos con Hablando mierda Hablando mierda Un poquito de Vamos a la medalla Como que es para la playa Mira, mira Pedro Capo Por eso Pedro Capo Canta una canción Esta noche En Horacio Live Con su anfitrión Horacio Gutiérrez Habíamos hablado de esto Horacio Live Mi nombre artístico Es Horacio Live Pero si el show es live En vivo No Eso no tiene nada que ver Se llama Horacio Live Porque mi nombre es Horacio Live Ok Pero no era Horacio Gutiérrez O sea ¿Qué hace? Empezamos Vamos a empezar de nuevo Ok Ok Perdón Esta noche En Horacio Live Con su anfitrión Horacio Live ¿Qué programote Tenemos para ustedes hoy? Hoy como invitados Tenemos al creador Del primer podcast Para sordos Así como lo oyen amigos Para sordos Así que quédense en sintonía Después del programa Horacio Live Ya llegó Ya llegó Ya llegó El coño el show El coño el show ¿Qué? ¿Qué? Exacto Así como lo escuchaste Estamos de regreso Estamos de regreso Con más de coño El show No Tommy No aplaudimos Ya no aplaudimos Eso quedó atrás Ahora bien Ahora bien Pero ahora vamos para tu segmento favorito Nuestro experto local Nuestro experto local de lucha libre Vamos a ponerlo de esa forma Lo que estás diciendo Es que ninguno de los que pertenecemos este podcast Sabemos un **** de lucha libre Pues anyway WrestleMania fue recientemente Hace dos weekendes Para cuando esto va a salir Dentro del show de WrestleMania Una de las cosas que sucedió Fue que Brock Lesnar La superestrella de la UFC Es una superestrella de la UFC Es una superestrella de los deportes Pero dale Pues de hecho sí Perdió su título Contra un flaco en llamado Que se llama Seth Rollins Porque Seth Rollins le metió un puño en las bolas Mientras el árbitro nos estaba mirando Entonces yo quiero preguntarle a Norbert Que él sabe de esta cuestión de lucha libre Como que esto Quiere decir entonces Considerando esto Considerando también que Apareció John Cena durante el WrestleMania Haciendo un show O sea Volviendo a ser el personaje de antes Que era un caco mala muerte O sea Y considerando también que The Generation X Lo metieron dentro del Hall of Fame De WWE Que eran como que Los que decían Suck it Y hacían esa pendejada Como que Ellos están como que Coqueteando con la idea De regresar a lo que le llamaban El Attitude Era A la época de Stone Cold Y toda esta cuestión Shawn Michaels Toda esta cuestión media Era medio edgy Edgy Sí, medio Va Este Yo creo que WWE Está reaccionando A que Tienen una competencia fuerte En All Elite Wrestling All Elite Wrestling Es esta compañía nueva Formada por Los John Bucks Y Cody Rhodes Que se compone De De los mejores luchadores Indies Que hay Hoy día So que La gente Está esperando Que Que O Elite Wrestling Haga el primer show De ellos ¿Qué pasa? Es una amenaza A WWE Porque Le están quitando Luchadores Que ellos podían Firmar La gente La gente Está esperando Por eso Y ellos Están reaccionando A esa compañía Nueva So que no se sorprendan Si van a ver Un producto Más edgy Si Vince McMahon Le va a hacer caso A los fanáticos De internet Y van a poner A ganar A Coffee Kingston Van a poner A ganar A Becky Lynch Porque Esa compañía Viene fuerte Es la primera amenaza Que Vince Ve por primera vez Como que en años Porque Pues Vince Es un tipo Que es billonario Y Hay un montón De compañías De lucha por ahí Pero No tienen un billonario Vaqueándolo detrás De momento Aparece All Elite Con un billonario Vaqueándolo Y los billonarios Son este tipo De personas Como en el episodio De Family Guy Que estaba Bill Gates Y estos cabrones En un helicóptero Y los miran Y dicen Sí, son hormigas Ellos no ven a otra gente A menos que sean billonarios Igual que ellos El resto de la gente Que no sean billonarios No existen Por eso Está bien Super subsexful Con el ex EFL Pero dale Pero hablando de Hablando de De la cuestión esta De satisfacer A esta audiencia A los fanáticos de internet Pues Entramos entonces En lo del hecho De que Coffee Kingston Ganó el campeonato De WWE Es la primera vez Que un negro Full negro Gana el campeonato De WWE Exacto Y es el primer El negro Que gana Uno de los dos Campeonatos principales En un evento De Wrestlemania Yo diría que el WWE Tidal El campeonato full De ellos Porque Que han hecho Con el Universal Tidal de rock Es un campeonato nuevo Que Brock Lesnar Lo tenga ahí En la cintura De él Y no aparezca En los episodios De rock Para mí Para mí Para mí el campeonato De WWE Es el WWE Tidal De Smackdown Que Tiene la historia De la historia De la historia De la historia Ganó Es el campeonato Que tiene historiales Es el campeonato Que tiene prestigio El Universal Tidal De un campeonato Para el show Mainstream De ellos That's it Que Que lo tiene Brock Lesnar Y Brock Lesnar Aparece cuando le da La gana Con ese campeonato Y lo defiende Cuando le da La gana ¿Tú no crees que quizás Eso es lo que quieren crear Con ese campeonato Un campeonato nuevo Y solamente como 5 luchadores Han tenido ese campeonato Y maybe lo que quieren hacer Es tratar de legitimizar Más ese título Que el otro Que el viejo Que el viejo En algunas ocasiones A veces lo gana alguien Un domingo Y el lunes Otra persona se lo quita Que le quita un poquito De prestigio el título Al tener tan O sea Se ha pasado de mano Tanto y tanto y tanto Y tan rápido Que a lo mejor Con el Universal Lo que quieren es crear Como que esta cuestión De como que Tú te lo ganaste Vamos a ver ¿Quién rayos Te lo va a quitar? Hay que joderse Para quitártelo Y quizás Y de esa forma Como que crear Este aura En ese campeonato nuevo Para mí eso funcionaría Si el campeón No fuera Brock Lesnar Si el campeón Fuera alguien Que está ahí Todos los lunes Defendiendo ese título Ahí funciona Pero con Brock Lesnar No funciona ¿Por qué? Porque el cabrón Se aparece cuando le da la gana Porque es el videoonario Gastando chavos Para buscar más chavos Nada Sí, sí Estoy de acuerdo contigo Tommy Es Vince McMahon Buscando más dinero En las cartereras Como Bethelmania Sí La realidad lo es Y Yo como fanático De lucha libre No me gusta eso Yo quiero Si yo veo Un show de lucha libre Yo quiero ver Un campeón Defendiendo Ese título Todas las semanas Y todos los meses En un pay per view Bueno yo lo que opino Es que escuchando Ustedes hablar Yo quiero meterme En esa pendeja Eso no es súper cool Quiero que sepas Que vas a ser un loser Igual que Carlos Yo no sabía Que esto era cuestión De storylines Y de villanos Y de héroes Frank Esto es como los cómics Y de hecho Esto era como cómics Como animes Esto es como el mundo De los cómics La persona que entra Nueva a los cómics No puede leer Todos los cómics Pero puede ver Resúmenes Puede ver Puede resumir El storyline Pero tú Tú te imaginas Alguien que Que ponga ABC Por las tardes Y vea The Young and the Restless Y quiera Ponerse al día Con mi Joker De Restless Haciendo WWE Es imposible Poderse al día Bueno Retomando Acabo de abrir Otra Pops Porter Que es súper rica Una cerveza negra Como Coffee Kingston Volviendo a Coffee Kingston Mano El primer luchador negro En ganar el título De WWE Pero sin embargo Hay gente que quizás diga Pero The Rock Tuvo ese título Anteriormente Yo quiero Postular esta pregunta Aquí Tíralo en medio Cuán negro es The Rock Para mí The Rock No es negro Negro I mean Coffee Kingston Nación gana Ese tipo es bien negro Es casi Wakandan O sea Ajá En realidad ¿Tú crees que esta mierda Se trata de ser negro? ¿Y de qué se trata? Cabrón Yo creo que es algo Que ya está totalmente Antiguado Esta mierda O sea ¿Cómo tú puedes decir que Una persona De color No dije de color Pero Dijiste que es negro Dije negra No dije de color Tú dijiste de color Yo no puedo decir eso Porque soy blanco Eso es bastante Ay Estás diciendo negro ¿Es así que se maneja la cosa o no? Si yo digo negro como blanco Soy el más bueno So En verdad En verdad ¿Tú crees que una persona O sea En verdad ¿Tú crees que el motivo De la raza Sea algo Como para que Coffee Kingston Haya ganado? Cuando ya han habido Campeones De otras razas Yo creo que En la época Que estamos viviendo Sí mano O sea Hicieron un issue brutal De esto En esta época De los SJW Y toda la cuestión Que está sucediendo ¡Poqui es maga! Anyway Moviéndonos rápidamente Para el próximo Evento Que pasó en Wrestlemania Que vale la pena tocarle Es que es la primera vez Que Wrestlemania Tiene en el evento principal Una lucha de mujeres Son tres mujeres En el evento principal De Wrestlemania Yo no tengo muchos Thoughts sobre eso Pienso que Simplemente Se tardaron demasiado En hacer que esto pasara Claro El momento indicado Para hacerlo este año Porque no había otro año Para hacerlo Por la forma en que La storyline se Llevó a cabo Con Ron DeRousey Que ya tiene una 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 rehistoria De UFC Tiene un following Entonces Charlotte Que pues es Básicamente la superestrella De WWE En cuestión de las mujeres Y Becky Que es la campeona Del pueblo Que se ganó a todo el mundo La underdog La underdog La Stone Cold So Thoughts Rápido Rápido Que piensan de eso Y ya Ahora que mencionas Eso de Ron DeRousey Porque yo No entiendo bien Cómo es que funciona Todo esto Pero Ella que viene de afuera O sea Del mundo real Cuando ella entra A WWE Ella no es un personaje Ella es Ronda Rousey Como quiera No es un personaje Pero es Ronda Rousey Se llama Ronda Rousey Pero es un personaje Procrestor no hace lo mismo Verdad Él también hizo lo mismo Ya Sigue siendo un personaje WWE Es fake No yo entiendo esa parte Pero o sea En este mundo Ella es otra persona Que vino a otro lado Con otro backstory No 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 Es Ronda Rousey Que vino de MMA A jugar Pero tiene un beef Con algún personaje Alguna mierda Y así se desarrolla Sí ¿Estás hablando de este? Sí sí Eso es algo que se está desarrollando Desde que ella llegó Se supone que como que Esa pelea No hubiese sido Como ocurrió Kofi Kingston Y ¿Estás hablando de Ronda Rousey? ¿De qué tú hablas? Porque Yo haciéndome asignación Y enterándome De toda esta situación Me enteré que La pelea de Kofi Kingston La adelantaron Que se supone que fuera La prime time Y pusieron la de mujeres Después Y eso fue algo que se decidió Se decidió el mismo domingo No Yeah No Yeah Insane formation bitch No Yeah No No La lucha La lucha Ellos desde que a Becky Lynch Le rompieron la nariz Se está Considerando la idea De hacer que la pelea La lucha de mujeres Fuera el main event De Wrestlemania Entonces Y todo el tiempo Todo estaba apuntando hasta ahí Al revés La cuestión que pasó con Kofi Kingston Que fue algo orgánico Fue algo parecido Como lo que pasó Hace como Casi 10 años atrás Con Daniel Bryan Este Que fue algo Hace 5 años Bueno Yo me exageré Este Pero como lo que pasó Con Daniel Bryan Pues Esto Al revés Esto fue Era Lo de Daniel Bryan Era lo que estaba Como que de momento Como que Amenazando con quitarle El spotlight A la lucha de mujeres Pero la lucha de mujeres Era la que ellos Estaban developing Desde antes Y también Hay que decir esto El WWE Tiene esta forma rara De Bukear Y de hacer el schedule De las luchas Por el campeonato Que Si Tal campeonato Va a ser el main event Pues El otro campeonato mundial Va a ser A las 9 o 10 de la noche Y el otro campeonato mundial Va a ser a las 8 de la noche Lo cual No hace sentido Hace sentido Para un Raw O Smackdown Porque es la culminación De esa hora Pero para un Perperdío Eso no hace sentido Que la culminación De una hora Sea Una pelea por el campeonato Hace sentido Que Los 3 campeonatos Se han corrido Al final del evento Exacto Que no sé por qué WWE Organiza Los campeonatos De esa forma Yo sé por qué Y En un evento Como Wrestlemania Por lo menos Que ¿Cuánto duró Fucking Wrestlemania Siete horas Sin contar las dos horas De Demasiado tiempo Básicamente La gente Tiene que mear Por eso Por eso No tiene O sea O sea Que UFC No piensa En la gente Que tiene que mear New Japan No piensa En la gente Que tiene que mear Gringos No piensa En la gente Que mear Los eventos De boxeo No piensan En la gente Que tiene que mear Tomé lo dijo El único Que piensa Que en la gente Que tiene que mear Es WWE Tomé lo dijo No duran siete horas No duran siete horas Y no tiene Nada que ver Con la gente Que tiene que mear Y por eso Acabo de decir Lo que dije En cuanto a El cambio De schedule WWE sabe Que en el MetLife Stadium Donde se hizo El evento De WrestleMania Los trenes Duran hasta Las dos y media Y hasta cuando Duró el show Dos y media Hasta las dos y media So por eso Cambiaron a Coffee Kingston Antes Porque ellos Querían el band Antes Que toda esta mierda Porque al final De cuentas La gente Si baila Antes del show Cuestión de poder Coger el tren O la guagua Para poder ir A sus casas Y eso es algo Y eso es algo Que pasó en Dallas Y eso es algo Que ha pasado Eso siempre Y por eso Y por eso Y por eso La WWE Decidió poner Primero a Coffee Kingston Y dejar Para el final A las mujeres Porque sabían Que el show De las mujeres Iba a ser Peor Que lo que iba a ser Coffee Kingston Y lo que significaba Ganar el campeonato Y toda esta situación Pero es que Está puñetero Yo difiero de eso Si el tren De New Jersey Ok Tú me estás hablando Del tren De New Jersey Que llega Al Madison School Garden Al Men's Life Stadium No, no Pero que es algo Que ocurre En todos los WrestleManias No es algo Que ocurrió Por eso Que en el caso Del Men's Life Stadium La gente Tiene que viajar De New Jersey A Nueva York En tren El Super Bowl Empieza a las 9 de la noche Por una razón No dura 7 horas Pero empieza Igual que la Igual que la final Porque saben Que la gente Al final Que es lo que Te va a traer A ti El éxito Del show Saben Que tienen que estar En el momento Más importante Y Yo Por eso estoy diciendo Que por eso Cambiaron las peleas Porque al final De cuenta La gente en realidad Le interesa más Ver el show De hombres Que el show De mujeres Yo quiero Es la realidad Es la realidad Yo sé Tomi Yo me gustaría El show De mujeres Yo La pelea De mujeres En verdad Yo tengo que decir Un par de cosas De nuevo Como he dicho ahorita O sea Otra vez Voy a hacer Un one to point Uno Los fanáticos De la lucha Van a querer ver Más la lucha De mujeres Porque ahora mismo Cualquier fanático De la lucha Que tú le preguntes Escúchame No son los más fanáticos Eso es verdad La audiencia De Wrestlemania La mayoría En verdad sí En verdad sí Son los más fanáticos Sí cabrón Cabrón 85 millones De personas Ven esa mierda Es más 85 millones De personas Cabrón En ese estadio Sí 85 millones Millones En el mundo 85 millones En ese estadio 85 millones De personas Ven el show Cabrón Eso significa Internet W En ese estadio Nada más Se metieron 82 mil personas Ajá Y qué pasa Que no necesariamente Esas 82 mil personas Son los más fanáticos Cabrón La gran mayoría Que quieren tener La experiencia De estar en un show Como ese La gran mayoría De los que van Para Wrestlemania Son bien fanáticos Del general del mundo Yo lo hicieron Sí Estoy de acuerdo Con Carlos Porque mi experiencia Y yo fui a Wrestlemania En el 2017 Cuando fue a Orlando La mayoría De las personas Que estaban ahí En lo que llamamos Smart Son fanáticos Fierro Fanáticos Fierro Que dicen Ah el producto De WWE Es una mierda Pero quiero tener La experiencia Y quiero ver Y eso son 82 mil personas Que están en el estadio Versus todos los que Están viendo en televisión Solo quiero decir Que este año Pero los que están ahí En el estadio Son los fans Son los fans full El show al final No es para los fans Que están en el show Es para todo el mundo Es para todo el mundo Gracias Está bien Pero es que te contradices Tú mismo cabrón Estoy contradiciendo Cuando lo escuches grabado Te vas a dar cuenta Dale Acabo de verificar Fueron solamente 2.9 millones De viewers Mira para allá 2.9 millones En televisión En televisión Así es La lucha libre Ajá Yo no sé De dónde tú sacaste Los de 80 millones Cabrón Una suposición Cabrón Un programa Que dan Esto no es una película De más Hyper loco Cabrón Si yo supiera Yo lo que sé Son los números Que están en el estadio Que fueron 82 mil personas Mira Yo voy a hablar claro Y cuando asumió Que yo dije 85 En global Tú dijiste millones Tú estabas diciendo Hablando de millones Hay 80 y pico millones Yo no sé de qué tú hablabas Anyway Cabrón Me confundí de millones A mí Anyway Morón Frank quiere hablar Juanqui quiere hablar Vamos a hablar entonces De algo que quizás Puedan tocar el tema Bret de Hidman Hart En el Salón de la Fama Un fanático Le hizo un tackle Bien al garete Eso está Fucking al garete Pero A lo que quiero que Aporten sobre eso Es que Bret de Hidman Hart Tenía una frase Que era Que él decía Que él era The best there was The best there is The best there ever will be The best there is The best there was The best there ever will be Yeah Entonces, ¿qué director de película tú consideras que es the best there was, the best there is, the best there ever will be? Wow, ese segway. Wow, ok. Y ahora esa pregunta está difícil. Ok, Juanqui. ¿Tienes una respuesta, Jess? No, cabrón, yo no puedo contestar esa pregunta. Te tengo que darle caca a esa puta. Como que yo todavía no he visto todas las películas que yo vi. Y si yo soy 80, yo no he visto en un hijo de puta. ¿Qué? Y ahora te digo esa mierda, como que yo no puedo hacer una contestación ahora, cabrón. ¿Cuál fue la primera que te vino a la mente? El primer director que te vino a la mente. En verdad, entre Kubrick y como que... Ok, Stanley Kubrick. El primero que me vino a la mente fue Spielberg, pero no sé si es mi final answer. Pero ese fue el primero que me vino a la mente, sí. Mira, pero es que es cheesy. Scorsese también está ahí en la... Es que no, Bessie, yo diría Scorsese porque cuando yo pienso en la frase, tiene que ser un director que esté vivo y haciendo películas. Sí. Aunque Stanley Kubrick es de los mejores directores en la historia. Pero está muerto, ya no está haciendo películas. Exacto. Pues yo cuento a Martin Scorsese porque él sigue haciendo películas y la sigue haciendo bien cabrón. Y sigue mejorando. Y sigue mejorando. The best there is, the best there was, and the best there ever will be. So Martin Scorsese para mí está ahí en esa frase. Eso no va a decir eso nunca de Zack Snyder. Zack Snyder en todo caso es the worst there is, the worst there was, and the worst there ever will be. A mí me gustó Watchmen. Watchmen está gracia. Watchmen es la única que yo le quito. Exacto. Watchmen es de las mejores que él hizo. So nos fuimos overtime en este episodio. By far. By far. No sé al final cuánto tiempo. ¿Cuánto dice ahí? Yo no sé cuánto dice. Negativo 15. Ese es el efecto Norbert porque los podcasts de Moviesland también se van overtime. Quizás el problema soy yo. Pues Norbert, gracias por acompañarnos. Estás despedido. You're fire. Qué bueno que lo reconoces. Ay, qué bueno. No, pero Norbert, ¿dónde la gente puede conseguir los podcasts de Moviesland y la página de Small Reviews o lo que sea? Pues Moviesland estamos trabajando para tener más exposición en las aplicaciones. Estamos trabajando en el Stitcher, estamos trabajando en el Spotify, en el YouTube. Pero lamentablemente, bueno, es bien difícil hacer esta pendejada trabajando de 8 a 5. Pero nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como Moviesland Podcast. Y ahí en el post van a ver el link directo al podcast para que lo escuchen. De Small Reviews, mi blog de películas. Me pueden encontrar en Facebook e Instagram, en De Small Reviews. Y en Twitter me van a encontrar como Reviews Small. Y nada, De Small Reviews es los dos proyectos y Moviesland está quedando súper nítido. Estamos cada día evolucionando y mejorando. También tengo que mencionar. Eso es lo único que no hemos hecho en Leche Coco. Eso es lo que iba a decir. Exacto. Todo lo contrario a Leche Coco. Sí, también pendiente también a la página de La Central en Isabela, en lacentral.val en Instagram. ¿Cuál es el próximo...? Exacto, voy a eso. El próximo Main Event es en Domingo de Resurrección. Si este episodio sale antes de Domingo de Resurrección. Se supone que sí. Pues vamos a tener el Movie Night, que las películas que vamos a exponer son The History of the World, de Jesucristo Superstar y Life of Brian. Es una noche de muchas películas de Jesucristo bien graciosas. Y espero que vayan para allá y se lo disfruten. Y nada, gracias por invitarnos, por invitarme, muchachos. Norbert, gracias a ti por... Gracias, Norbert. Gracias a ti por estar. Has elevado el show a un nivel que yo soñaba que Fran o Juan que lo hicieran. Un poquito menos tecato, un poquito menos tecato. Yo creo que más tecato. Yo creo que más tecato. Más tecato. Pero con sustancia. Con sustancia. Esto es por vena, cabrones. Con cuerpo, con cuerpo. Fran, ¿dónde la gente te puede conseguir? Nada, yo me paso en el Beatbox, me pueden buscar allí. Perfecto. Juanqui, ¿dónde la gente puede conseguirte? No sé, en Facebook y en Instagram, pero... ¿Proyectos que tengas por ahí pendientes? No sé, como que yo mismo talándome. ¿Cuál? Juanqui, Juanqui ha sido el show de este show. O sea, ha dicho las cosas más random, What's up, Webel. What the fuck? Joaquín, quiero que sepas que te ganaste el trofeo del más random en este mundo. Tomi, ¿dónde...? ¿En el mundo le eché coco o te lo voy a estar a este, cabrón? Tomi, Tomi, tú también vas a estar talándote. Tú mismo vas a estar talándote, ¿dónde la gente te puede encontrar? La gente me puede encontrar en Instagram a Epic3, What's up, Webel y... Y, mano, en verdad, sigan de Che Coco, sigan los podcasts en Spotify, whatever media estamos, y... Y sigan a los socios de Movieslam que te están metiendo, cabrón. Gracias, brother. Y, pues, sigan metiéndosela por venas. Esto es todo. No, te pendiste del calendario, por ahí, de 2019. Vienes por ahí. ¡Yes! Ya llegó, ya llegó, el coño yo, el coño yo. ¡Wow! ¡No!